Vale, volvemos ya, level 6, con varias habilidades gastadas en combate, enseguida subimos al 7, en biótico de momento nada, y en tecnológico 3 puntillos, lo que más he metido es combate, porque aquí necesitas regenerarte mucho, y estas habilidades con un punto puedes tirarlas y tal, y van a ser útiles a lo largo de todo el juego. Y voy a pistola y francotiradora, con 0% de esto en cooldowns, al llevar esta armadura, con doble pistola. No, se pone una francotiradora y dos pistolas, una... que consta de categoría pistola, no es un subfusil realmente. Y en locura, es que ya digo, te bajan... Te bajan muchísimo... De... con nada, ¿no? Y... Uh... ¿Quién? ¿Quién ha sido el pecho? Hay gente por todos lados Aquí de una hostia a dos Te bajan el escudo Pues hay peligros Estos no Estos están bien Estos están bien Estos están bien ¿Quién carajos me está disparando por detrás? ¿Quién carajos me está disparando por detrás? No sé, creo que sí Voy a mandarles que vayan para allá porque es que si no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 Un no parar. Voy a cambiar Betra, porque es de los que se tira. Yo creo. Y voy a poner a Yal. 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 Y. Y. Y aquí. A ver cuáles hay. Este no lo he llegado a usar. Veinte tiros. Puede ser. Puede estar bien. Y. 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 De ser mejor. Bueno. Todavía no. Todavía no. Vale. Combate. Aquí podéis hablar del combate... El rayo aquí yo creo que en muchas situaciones no va a ser tan potente como el disparo de conmimación. Así que... ¿Qué hay de eso? Vale, ahora al revés. ¿Sobrecarga? No. Era... Tengo que... Rallo clorogénico... V... A ver, aquí hay alguno. Y que no tengo entre las cooldowns y tal. Es que haciendo el cambio así... Lo bueno es que... Espera, tengo a los dos caídos. A ver si puedo revivirlo sin usar nada. Perfecto. Perfecto mis cojones. Pensaba que podía hacerlo los dos. Voy a tenerlo aquí y luego ya... Hacemos un asalto así menos por eso. Ahora sí que puedo hacerlo así. Pero... Le voy a ordenar que se pide para allá. Un reloj. Un reloj. Uno menos... Igual lo que puedo hacer antes de resucitarla es matar al que está al lado. Ahora sí que solo hay uno. Que lo puedo poner aquí. Y resucitar al otro cuando... Sí. Espérate, no, no, no. El tonto de Lian, que no sé... ¿Qué va a estar hacia ahí? No hay. A ver si sobrevive. Lo cual creo que no va a ser posible. Lo han matado desde aquí. Vale, ahora estamos ya los tres por fin. ¿No? Ahora lo tumbamos como perunos. Buena piña, oye. ¿Qué tecla tiene esto? Es que esto tengo que... A ver, con P entras aquí. Con O entras aquí. Con U, U. Vale, U es la tecla. Con U puedo... Bueno, voy a cambiarme. He dicho U. ¿Cierto? Prefiero esto que usar los favoritos. Porque es que los favoritos a veces son... Algunas cosas están bien para otras, ¿no? Y en un momento... Hay momentos que te... Aparte que te reinician las cooldowns. Hay tendencia de equiparlo así que creo que no lo hace. O si no, te reduce menos. Eliges exactamente el poder que quieres en la tecla que quieres. Y te da más a pensarlo y a interiorizarlo. Y a usarlo en el momento exacto. Y mientras se van realizando las cooldowns del otro que igual necesitas. Entonces yo creo que eso es el camino. No la otra mierda. De favoritos. Que no está mal el sistema. Sobre todo para los consoleros. En dificultades igual más bajas y tal. Pero para jugar en PC que puedes hacerlo rápido con accesos directos y así. Una vez le pillas el tranquillo no es tan necesario, ¿no? Vale, guardamos. Vale, lo que leí vos. Creo que tendremos que scanar para el resto Los he encontrado Los investigadores se acercaron en el campo de este estado Exactamente donde Kieran dijo que serían ¿Uno es eso? ¿Pero no marca uno? No puede ser, ¿no? Eran varios en teoría, ¿no? Sí, ahí faltan un par Vale, pa' allí, si hay alguno No estará aquí, ¿no? A veces como van de dos en dos Ese lo he sacado A ver si tiene otro atrás A ver si va a estar justo enfrente A ver si no lo he visto Pero Pues las torres tampoco parece que suban Y no estará atrás de la Stompland Troll, ¿no? Ahí hay uno No se ve a la vista El otro le da mirando por detrás Es que el cable Es que marcan dos cables Es que marcan dos cables, no tres Seguro que no está No, aquí encima he mirando No, aquí encima no está Y si este está aquí Es que yo creo que ya he mirado en ambos extremos de esto Donde podría estar Pues al poderme el ritmo de juego esta puta mierda No, es que aquí justo es donde me he puesto hace un momento Y tampoco estaba Seguro, ¿no? Sí, sí, es que seguro Es que no Y es el único que no tiene un puto contacto Esta pitera que no es la que sí que nos pide No, es que no tiene un puto contacto Seguro que eran tres Porque igual yo estoy aquí Si eran dos, tío Es que Vale Vale, aquí solo puede Si son de cuatro Que solo puede haber una posibilidad ¿No? Que es Que es esta, ¿no? Sí Esta es 100% correcta Y ya solo quedaría aquí una Y esta no puede ser Esta tampoco Esta es Aquí solo queda también una No, no Esta es Aquí pueden ser dos Esta Esta puede serlo Y la otra Que también encaja ahí Que es única Y esta Esta también podría serlo Así que Esta la voy a dejar Vale, aquí hay una Así que es Para que complicarse Que es esta De uno Ya no queda Aquí hay de dos Y con esto Ups Vale, aquí no puede ser Esta Esta podría ser Sí podría ser Esta Y la otra La otra Es esta, ¿no? No, no sé Es el ojo Tampoco Esta no es He dicho el ojo Tampoco A ver Tiene que ser Es esta, ¿verdad? No Es este Sí, casi seguro Creo que son Vale, pues es esta Y aquí entonces Quedaría ya una El ojo Encaja perfectamente Todo Aquí quedaría también una Que es esta, ¿verdad? No Sí, sí, sí Aquí queda ya una También va ahí todo bien No Aquí no queda con nada Aquí tampoco Aquí está tampoco Con esto Ni con esto Perfecto Es que siempre son Tres Feliz Bueno, primero Era de uno Después creo que no Se había habido Uno de dos Vale, que es por Aquí Me salto el diálogo Y yo Dios mío Qué calor Cada vez hace más ¿Dónde estáis? Creo que no hay Muchos enemigos Y para tener Un poco de experiencia Pero Bueno Voy a darle Aquí Que Está pegado Luego se abre Un poco de experiencia 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 Y esta que está aquí pegada, esta que sí, esta está pegadísima, así que vamos. Hemos dicho que uno es para esto, sí, ah, estos están de auto level, no quiero perder tanto tiempo, y en biótica creo que hay un punto, dos te da, no, no hay ninguna que me merezca. He dicho lo de tecnológico, pero en combate había algo realmente importante, sí, ya son cinco puntarros, que están muy bien, eh, pero... Y brancotiradores, tres de daño. Cuanto pesan las dos pistolas en conjunto, porque si no tendré que decidir entre una de esas dos. Y en tex, en tex, tex, a ver, el lanzallamas puede estar bien. La sobrecarga, es que es diez, es que es verdad, esto era muy poco. La incineración era la que escalaba bastante, ¿no? Ah, no, esto es como un proyectil muy parecido. Ah, es como el disparo de conmoción, pero más projete. Igual, incineración. Igual, incineración. Igual, incineración. Igual, incineración. Y va, es hacer cambios. Trash. 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 Uh, no. Este que tenía menos cooldown. ¿Cuánto falta por la torreta? Muy poco, ¿no? Tengo cinco... Ah, le falta todavía. Desde acá. Tengo cinco JUDY. ¡No! Tengo cincorep Estoy conservando. Toda cycling. Bueno, es un grosso. Tan rato, tus brazos, stor, 내가 los takez. Ya sabes, van, ya sabes,undyada, tu bueno. Esa más propiedad. a este tipo de enemigos igual lo que lo que necesito es voy a probar lanzallamas bueno, un momento, puedo se podrá combinar fuego con el otro va, incineración a lo lejos 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 ii no 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 estoy tirado Para enemigos, para ciertos enemigos yo creo que es mejor claramente lo otro. La otra habilidad, pero para algunas... esta es la hostia. S, invisibilidad... Y... Empiezan a gastar las balas también. Estoy viendo por donde hay que ir. Acá es otra. Me he metido en un hueco donde no hay nada. Veamos que hay. Me he metido en un hueco. 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 ¿Por qué no, no? ¿Quién está? ¿Quién se va a comer un peñazo? No. ¿Tú, no? ¿No? Ah, no. La c falar es la ¡WG u K cuando. No, nadie Era por aquí, creo Me gustaría que los enemigos Fuesen más visibles Pero bueno Por ahí no me voy a meter So what we're seeing here isn't going to last It's going to be a desert eventually No one knows the long-term effects On the move Let's do this Algo que le active Esto sí que lo prepara Es más, me lo trae Me va a venir bien Pero se falla también Bueno, aquí los puedo resucitar Es lo bueno Tu, aquí Aquí Bien, le voy a hacer servicio So Combate, vale Aquí lo que necesito Es sobre todo Aquí lo que me viene muy bien Tanto el lanzallamas Como lo de congelarlo Pero el lanzallamas tiene menos culto Así que lo voy a usar Incineración Sí No Bueno, en fin Es otra cosa Sí, ya lo tengo El lanzallamas Que hostias Vale, pero igualmente El otro igual El criogénico Igual lo pongo Aquí Pero no hay nada Que lo estalle Eh, la sobrecarga Que estalle Porque no Ha estallado la sobrecarga Le he activado igual Sin querer Ah, es que la he tirado De entrada sin querer Se me había ido a pinza Ah, es que la he tirado Algoranguez, incineración para, por lanzallamas, ahí. Como mejor, me van a matar de nuevo por una puta cobertura que no la usan de cobertura. Y mi pasiva de ver pelotas de las paredes va a ratos. Me la voy a poner ahí mejor, porque aquí sí que les puedo resucitar. Es que está ahí, en teoría. No, 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 no. Vale, me equivoco. Uy, ya de ataques. Quería el soplete de arriba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidadoos para ahí. Cuidado sin... No me voy a gastanarlo, pero... Y ya está, ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé si le da ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lámonos! ¡Suscríbete! ¡No! No sé, pero yo no estoy tomando misión ya. Bueno, de pipa todavía no. No sé, pero no sé. 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 Pues ya sí que vamos a llegar a la principal. La forma más rápida, no sé. Sí, 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 sí. Sí, yo creo que no sé. Por la Tempe, sí. No sé, pero no sé. No sé, pero no sé. No sé, pero no sé. 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 y dos por estas a ver que tengo fabricación necesito no tengo esta mierda hasta que no la busque hombre la munición infinita con una sniper puede estar muy potente en esta dificultad que necesitas mucha más munición para bajarlos un momento elemento cero sí que tengo que es lo que me faltaba entonces no se toca ir a otros planetas y coger varias miembros y el pva uy va esto no eh las misiones de bien y las dos completas vale esta 41 y esta 41 y y vale estadísticamente tengo que poner esta y aquí ¿cuánto tienen? 20% venga va ah bueno es la otra es la que es mejor vale a ver a ver a que ir a aquí puede ser a ahí alternativa ap 2 los un 2 2 3 Espérate, estamos aquí, un par de escaneos sí que debería empezar a hacer porque necesito un poco de crafting para hacer la sniper con munición infinita, igual luego es una puta mierda, pero quiero probarla. No, 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 no. No, 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 no Está bien, tampoco es... Bueno, a ver, sale... Parece que es peor porque no tiene esto, cada pistola 2 y cañón corto 2. Cañón corto mal. A ver... Vale, está, ¿no? Perfecto. A ver, ahora la comparación. Vale, ahora sí que hay algo más de cambio. A ver, tampoco es una locura. Porque una es con mod, sin mod y la otra... Pero bueno. A ver en comparación cómo son. Más carencia, menos daño, más... El peso es parecido. Ah, pero 6 por cargador. Eso... Hostias. Igual prefiero tener 6 por cargador. Pero también cabe la munición tecunde. Va menos. Difícil la elección, ¿eh? A ver, encima... El térmico es para más munición. En la reserva. Pero en la reserva. Claro. En la reserva... Creo que es un poco mejor el observo del pionero. Total. Igual la cambió. A ver qué tal. Y de esto debería empezar a comprar ya cosas. Venga. Confirmamos equipamiento. Venga, rápido, coño. Vamos a ver. ¡Buenos! ¡Buenos! ¿Estás bien? ¿Quieres salir de la caja? Muy divertido, Ryder. Yubi no estaba brincando sobre el frío. Yubi no estaba equivocando, no hubiera ningún sitio que encontrarlo. ¿Dónde abbiamo la resistencia? Bienvenido por el topo. ¡Buenas gracias, Pathfinder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está todo el mundo? Bien, quedemos conmigo. La casa de casa parece que... Ellos están aquí. Alguna especie de... ¿Podemos descargar el lugar, Jal? Lo que sea que eso significa, no parece bien para ahora. Lo he echado al revés. Pero esto combina, aunque pone que no, que yo creo que era más exceso. Bien, ya se vuelve al fuego. Bien, ya se vuelve al fuego. No, pues estos contenedores están más canales. No he visto nada. Bien. 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 Tío, bueno, para el solo, bien. Bien. No, por supuesto que no. No sé qué está pasando en Aida. Lo que sea, tenemos que salir del Moshe. No, no, por supuesto que no. ¡Fight! ¡The Archon will reward you! ¡Your resistance is going for it! Come in Parkfinder. ¡Vale! We contacted Commander Azeal. Four fighters are on their way. Then scientists do, and signerships. Let's gather all the intel we can. Will do. Jo, our objective is still the Moshe. Of course. But we can't waste this opportunity. We've got someастics. Let's go. Yes, we have a good one. Okay. I'm ready to take this position. Yes, I'm ready to take it. Let's do a little further. Oh, my tip. I'll do it. You ready to go. Oh my. Don't leave the去了. It's fine. Oh my, no. You ready to skip this? Okay. ¡Vamos! 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 ¡Hostias tú, el rafagón! Igual, para cortar un poco, igual de momento lo dejo aquí O sea, sigo jugando, pero... Ya sé, sí, sí